Lista de los alimentos que son difíciles de digerir existen alimentos de todas las formas, tamaños, tipos y sabores, tanto naturales como artificiales, pero la capacidad de satisfacer los antojos viene con un precio digestivo alto para algunos. Un número de individuos con trastornos gastrointestinales, G, tienen que limitar ciertos tipos de alimentos que son más difíciles de digerir para el cuerpo humano. Productos Lácteos Runer S. Digest informa que muchas personas tienen problemas para digerir la leche entera, el queso y el helado ya que los productos lácteos contienen lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar que mucha gente encuentra difícil de digerir. Las dietas para personas con enfermedades digestivas, tales como la enfermedad de Crohn, comúnmente prohíben los productos lácteos. Alimentos son ricos en fibra mientras que las propiedades de limpieza del intestino y ablandamiento de las heces de una dieta alta en fibra son bien conocidas. La razón por la que los alimentos alto en fibra pasan a través del tracto intestinal tan rápidamente es que el cuerpo tiene una dificultad para digerirlos. La acumulación de gas resultante puede ser dolorosa para muchas personas. Si la digestión es un problema, trata de evitar los alimentos con fibras insolubles, tales como productos de trigo integral y pastas, así como las verduras de hoja verde, como la lechuga o col. Alimentos altos en grasa Los alimentos con alto contenido en grasa, como el helado, las grasas y aceites para cocinar, algunas nueces y muchos productos alimenticios de origen animal, son difíciles de digerir. Los alimentos fritos, que suelen ser un producto de carne envuelto en masa y cocinada en una cuba de aceite, son especialmente difíciles de digerir. Alimentos picantes Los pimientos picantes son utilizados en muchas cocinas regionales para añadir un toque de calor o patear los platos. Por desgracia, el calor no se detiene la boca, y los alimentos picantes pueden irritar el exófago al bajar. El dolor resultante es a menudo asociado con la acidez estomacal. La comida picante también puede causar dolor durante la defecación. Pechuguitas fritas Cada vez que toma un alimento, lo pasa por huevo y harina y luego lo fríe, lo convierte en, algo, difícil de digerir. Y si de paso sufren de algún padecimiento gástrico, las comidas altas en grasa pueden causarle situaciones de vómitos o diarrea. Si quiere lograr una versión más saludable, pero con el mismo sabor, congele las pechugas, enharínelas ligeramente y luego horneelas. Comidas picantes Los pimientos picantes, como los jalapeños, dan un gusto sorprendente a las comidas, pero igualmente pueden irritar el exófago. El resultado, un insoportable ardor en la boca del estómago, que no lo disimulan las salsitas con las que intentó paliar el picante original. Para la próxima, en lugar de intentar, disfrazar, el picante que su estómago no soporta, aunque igual le guste, opte por una opción menos, picantosa. Chocolate, esta delicia, cuando abusamos de ella, genera problemas. Para los que sufren de reflujo gastroesofágico, aún una pequeña cantidad les causa problemas. Y es que el chocolate causa que el esfínter se relaje permitiendo que el ácido gástrico suba. Y comienzan los achaques. Jugos de frutas cítricas, son problemáticos en las mañanas, si los tomamos con el estómago en pijamas y de por sí, lleno de ácido. En esa condición, tomarse un vaso de jugo cítrico añade más ácido y hace que su estómago duela, literalmente. Puré de papas, difícil de crear de este alimento que generalmente tomamos cuando estamos enfermos, después de la sopa, claro. Pero si es del amplio grupo de intolerantes a la lactosa, el puré de siempre, preparado con mantequilla y leche, hará todo por usted menos hacer que sienta mejor. Para cuando lo prepare en casa, use leche sin lactosa y margarina para mantenerlo cremoso, delicioso y tolerable. Cebolla cruda, las cebollas junto con sus primos el ajo, el puerro y el cebollín están llenos de fitonutrientes protectores de nuestra salud. Algunos de ellos pueden causar problemas estomacales. Cocinarlos ligeramente parece desactivar parte de los efectos, pero también parte de sus beneficios. Para aprovechar todas sus cualidades, sin sentir efectos secundarios, los nutricionistas aconsejan mezclar parte cocida y parte cruda en nuestras preparaciones. Helado, si tiene dudas de sin tolerancia a los lácteos, pruebe con un buen vaso de helado. La hinchazón, los retortijones y los gases le dirán lo que no se atreve a aceptar. No tiene que eximirse de los pequeños placeres de la vida, hay muchas versiones en el mercado para personas con su condición. Pero aún no sea intolerante, bajarse una pinta de helado, de una sola sentada, le cae mal a cualquiera. La culpa la tienen las grasas que se quedan por mucho más tiempo en el estómago esperando ser digeridas. Brócoli y repollo crudo, son increíblemente saludables, pero también famosos por los gases que dejan detrás. Afortunadamente, la solución es muy sencilla, cocinielos o blanquéelos ligeramente para desactivar los compuestos sulfúricos que provocan sus olorosos problemas. Habichuelas, vienen precedidas por una reputación que todos conocemos. En un país esencialmente habichuelero deberíamos estar acostumbrados. Pero lo cierto es que en ocasiones, las habichuelas caen muy pesadas. La recomendación de los nutricionistas es que las consuma con mucho líquido y que las deje cocer un poco más de lo normal, sin pasarlas. Puede haber muchos más. Estos alimentos encabezan la lista de alimentos, pesados de digerir, que tiende a ser muy personal. Identifíquelos y deje de sufrir. Recuerde que muchos de sus afectos tienen consecuencias colectivas.